hola familia bienvenidos al canal yo soy arkayo y os traigo una nueva guía sobre este new world el mejor lugar que podéis encontrar para pillar salitre también os pasaré una captura ahora cuando edita el vídeo por aquí para que veáis que es donde más salitre muestra el mapa interactivo y es aquí ahora es paso por aquí la ubicación exacta mirar dónde estamos estamos en la provincia de guarda el viento muy cerquilla de su capital vale gente simplemente tenemos que salir de la capital por este camino y tirar por aquí dirección bahía del furor pero aquí encontraremos una cueva vale la cueva de torrente del alba esta cueva tiene bastante salitre eso sí hay enemigos pero lo bueno es que son enemigos de level muy bajos son de level 5 así que en cuanto lo vele es un poquitillo vais a poder estar por aquí perfectamente cueva de torrente del alba así se llama vale en cuanto paséis es un murillo más o menos me la sé de memoria los tenéis por aquí todo este salitre es a ver os venís con una buena cantidad gente os venís con una buena cantidad de salitre mirar hay bastante en ninguna otra cueva encontrado tanto ya sabéis si alguien lo ha encontrado más por ahí pues que me lo ponga vale chavales por comentarios que oye estaría bien saberlo por lo menos el mapa interactivo y lo que yo he explorado que ya ha sido bastante la verdad que no encontrado mejor cueva que está así que ya sabéis muy cerquilla de la capital para poderse dar todos los viajes que uno quiera bastante bien chavales bastante bien me gusta esta cueva creo que había más por aquí si no me equivoco o arriba vamos a mirar por arriba no sé si recordar que había uno por ahí de todas formas para entrar aquí hay dos posibles entradas vale gente vamos a echar un luteo por aquí arriba a ver si quedaba otra que me suena a mí que sí efectivamente aquí está vamos a echar un ojillo por aquí también y está en mi camino bueno eso es al hijo vale y por aquí hay más ya veis hay bastante salitre aquí es que el salitre de todas formas sale de muy poco en poco de gente y sí que lo vamos a necesitar pero hay bastante en esta cueva vale vamos más salitre más salitre por aquí más salitre por aquí los llamamos 51 en un momentillo está bastante bien y todavía creo que había más a ver dejarme dar el último ojillo no creo que por aquí no había salitre salen dentro de las cuevas no sólo los he encontrado dentro de cuevas ponerme vosotros por ahí si si lo habéis encontrado en otro sitio pero yo todo el salite que he encontrado ha sido en nueve sillas vale pero tiene que haber otro lado voy a pasar de todos estos aquí no hay nada que me interese la puerta esta estaba por aquí no la otra entrada vale aquí está sí señor abrimos aquí please me equivoco estoy aquí le voy dando el bastón vale abrimos aquí no había salitre creo que era aquí arriba y no recuerdo mal vamos a mirar pensé que quedaba otro por aquí pero bueno al parecer no con eso nos tenemos que conformar por 50 de salitre por cada viaje gente no está mal no está mal la verdad si habéis encontrado otra zonilla mejor me lo comunicáis vale chavales pero ya os digo la mejor zona que yo encontrado para el salitre es esta vamos a salir de aquí en un momentillo y os vuelvo a mostrar la ubicación también os habré pasado ya el mapa interactivo vale para que veáis que es donde más marca vale nos despedimos chavales vídeo cortillo día cortilla la zona me la mejor zona para encontrar salitre en este new world aquí la tenéis en cueva de torrente del alba en la provincia de guarda el viento vale gente que me mata este que me mata y como siempre dejaron pedazaco de like dejar también un buen comentario por ahí y por mi parte es un verdadero placer nos vemos nos hablamos chao